¿Qué es la Agencia Universitaria? Primero que nada, vamos a arrancar contándote que por un tema de reestructuración, la Agencia Universitaria actualmente, conforme al Decreto 764, pasó a denominarse Unidad de Coordinación de la Agencia Universitaria y Gestión de Programas Educativos. Y bueno, en ella hasta el frente vamos a nombrar lo que es el licenciado Carlos Vigo, que es nuestro coordinador. Bueno, Gabriela y yo somos las directoras. Y bueno, venimos, la verdad que fue un cambio muy importante, el que se realizó, producto de toda esta pandemia, porque hubo que reestructurar todo un trabajo virtual y fue muy difícil adaptarnos, como todos, a ese trabajo. Y bueno, se vinieron desarrollando una serie de actividades semanales que comprendían peñas, comprendían charlas, o el grupo de psicopedagogas organizaban esto, lo que son los tips sobre hábitos y técnicas de estudio, que le posibilita a los chicos a cómo poder preparar un examen, digamos, las cosas que no deben hacer, porque por ahí uno no tiene en cuenta, qué sé yo, no sé, de estudiar en pijama o, no sé, alimentación saludable, un sinfín de cosas. Y lo que más marcó, digamos, fue el trabajo de las peñas universitarias, donde tuvimos muchísimos artistas, donde también hubieron muchos premios, hubieron casas que, la verdad, que hicieron donaciones. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas esas casas que hicieron las donaciones. También hubieron muchas charlas que tienen que ver, interés en general sobre salud, educación. También tuvimos charlas sobre género, educación emocional. También se generaron unos espacios recreativos, que además de la peña, contaban con las trivias, en donde podían responder tanto sobre la ciudad de Posadas, como sobre este nuevo programa que lo va a hablar Gaby, que tiene que ver con Posadas Ciudad Sustentable. Y también se realizaban distintos tipos de sorteos, y bueno, la verdad que una agenda muy, muy agitada, porque cuesta muchísimo el armado, y contamos con un lindo grupo, y la verdad que todos se pusieron al hombro para que esto salga, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta de los chicos ante todas estas actividades? ¿Se comentó yo? Sí, como decía Paola, la verdad que es un desafío, fue un desafío como a todos, nos atravesó un contexto de pandemia en el que nos permitió, y nos invitó también a repensar cada actividad, nosotras desde la agencia generalmente pensamos actividades presenciales con los estudiantes universitarios, y darle toda esta vuelta virtual que a veces uno cree que está inmerso y que conoce todo el mundo del virtual, cuando tienes que pensar actividades virtuales, también está el desafío ahí, y bueno, creo que pudimos sobrellevar ese pequeño obstáculo, y plantear todas estas actividades que tuvieron mucha respuesta por parte de los estudiantes. Nosotros estimamos que durante todas las actividades desde que comenzó la cuarentena, más de 10.000 estudiantes se han unido en todas estas actividades que ha nombrado Paola, virtuales que tuvimos, las trivias, los sorteos, una de las actividades que tiene mucha audiencia es la peña universitaria virtual que hacemos los miércoles a las 21 horas. Como decía Paola, hicimos hasta ahora 12 ediciones con artistas regionales de acá de la provincia, como Matías Mesa, Carla Gir, Vichy Vargas, el que es integrante de los Mitá, estuvieron los Tsunamis, Osgaroto, Andrés González, un variadito para que todas las personas también puedan encontrar su espacio. Ese era el objetivo de brindar un momento de entretenimiento a los estudiantes y la verdad que tuvo un impacto muy positivo en todos y te sorprenden. Además de esto, como dice Paola, sumarle los premios, el sorteo, que gracias a los comercios que nos han donado también le dio esa legitimidad y que los chicos puedan ir compartiendo la actividad durante la semana en las redes sociales y así también poder llegar y generar más interacción con los chicos durante la semana previo a lo que es la peña y durante la peña se prenden y están comentando, pidiendo sus temas, también los artistas están muy abiertos a esto que es súper, súper interesante y bueno, las relaciones que se han creado con esta actividad como también lo de las charlas, el ciclo de charlas estuvo muy bueno con profesionales que nos han brindado toda su especialidad, sus conocimientos en temas concretos como salud, educación, género, robótica, que fueron más o menos los temas que nosotros estuvimos trabajando durante la cuarentena. Tratamos de que sean, disculpa, tratamos de que sean temas muy actuales porque tratamos sobre grooming y violencia de género que son temas que están muy en boga actualmente y aprovechamos también además de agradecer a los comerciantes, agradecer a todos los que tuvieron su, nos brindaron digamos su tiempo para poder armar estas charlas y también a todos los que Abde Honoren estuvieron acompañándonos en cada una de las peñas porque eso hay que destacarlos, los chicos que estuvieron tanto dándonos las peñas como también los que estuvieron brindándonos charlas no han cobrado todo fue Abde Honoren así que nuestro agradecimiento en nombre de la unidad de coordinación de la agencia. Perfecto, estuvieron también firmando convenios durante este contexto de aislamiento en materia educativa. Así es, nosotros con la nueva reestructuración además de las actividades que ya venían desarrollando la agencia universitaria sumamos también lo que son los programas educativos que en este marco nacen todos estos programas que vos nombrabas recién en la firma de convenio por ejemplo lo firmamos recientemente con el Consejo General de Educación en el marco de un programa municipal Aprender es Posible de terminalidad de estudio para agentes municipales. Un trabajo coordinado con el Consejo General de Educación en el Ministerio de Educación también que estuvieron preparando todo lo que es lo curricular frente a este programa que tiene característico al sumar esta nueva impronta a la agencia universitaria que bueno la gestión actual incorpora además de todas las actividades que venían haciendo la agencia esta nueva faceta de programas educativos en el cual nosotros venimos trabajando muchísimos programas dentro de los cuales están este el Aprender es Posible destinado puntualmente a los agentes municipales lo particular que tiene este programa es que está pensado específicamente para el empleado municipal contemplando su situación actual que es una persona en situación de trabajo pensado también con un con un espacio curricular con herramientas pedagógicas y demás a personas en situación de trabajo que hace quizás mucho tiempo que no ha retomado sus estudios y que va a volver a retomarlo no es obligatorio es optativo pero tiene también la característica de poseer tres cuatrimestres esto quiere decir que el empleado en dos años o menos quizás pueda finalizar sus estudios secundarios así que bueno es uno de los programas que venimos trabajando después también venimos trabajando mucho con un programa de educación ambiental cuidar posada se llama en articulación con la UNAM con el centro de educación ambiental que pertenece al consejo general de educación y demás dependencias también de la municipalidad en diferentes proyectos educativos que pensamos aplicarlo una vez que se retomen las clases también y volvamos todos a las aulas ¿no están pensados para hacerlos de forma virtual entonces? por el momento no estamos esperando a que retomemos las clases y por el momento sí estamos trabajando de manera virtual en un ciclo de charlas sobre posada sustentable para comentarles sobre la nueva recolección diferenciada de residuos que nosotros venimos trabajando eso hace más de un mes que se comenzó la actual gestión comenzó a implementar este ciclo esta nueva modalidad de recolección diferenciada de residuos que se lleva adelante en Villa Sarita y en las calles Ayacucho y Junín del centro puntualmente como prueba piloto que lo venimos trabajando en un ciclo virtual para comentar a las personas también porque no solamente sabemos que no solamente es poner un contenedor sino también trabajar la parte educativa con todos los vecinos y bueno lo venimos reforzando a través de vivos que salen los jueves a las 17 horas este jueves tenemos nuestro vivo con el director de recolección diferenciada Héctor Cardoso se llama que va a estar comentando los impactos que tuvo esta nueva modalidad en el primer mes de prueba piloto Perfecto y entre otra de las novedades que les estaba consultando hoy es que pasa con la Expo Posada Ciudad Universitaria que se realizaba en julio entre agosto que va a pasar este año que novedades hoy nosotros desde el principio de año venimos trabajando ya con la propuesta al principio bueno comenzamos a trabajar todo lo que es presencial normalmente como lo hacemos todos los años y este año en contexto de cuarentena también nos tuvimos que reinventar todas estas actividades y pasarla a un modo virtual la Expo Posada Ciudad Universitaria en su quinta edición va a salir se va a realizar este año muy probable en el mes de octubre ya la corrimos un poco no va a ser en el mes de agosto por cuestiones también que implican la creación de contenido por parte de las instituciones de las universidades y demás tiene requerimientos técnicos que quizás en la vida presencial nosotros ya la teníamos aceitados y hoy al pasarlo a una plataforma virtual quizás eso también nos permite tomarnos un tiempo para que sea algo dinámico interactivo de fácil acceso a los estudiantes y que puedan contar con toda la información no solamente académica sino también deportiva de entretenimiento cultural porque bien sabemos que un estudiante no solamente viene a estudiar a posadas sino que también accede a todos los servicios que brinda la ciudad en términos de entretenimiento de deporte la noche nocturna la parte cultural que también tiene posadas y que es mucha y que bueno está bueno también que un estudiante que viene y elige posadas sepa y conozca que en posadas no solamente encuentra seis universidades para estudiar más de 45 institutos terciarios que hacen un total de 210 carreras para elegir que tenga ese abanico de alternativas académicas pero que además de eso también tiene muchísimo otros servicios que puede optar y que obviamente eso también genera un impacto tanto social cultural como económico a posadas como municipio como ciudad universitaria en ese sentido sigue vigente la tarjeta universaria así es sigue vigente justamente aprovechamos el espacio para comunicar que a partir del mes de agosto todos aquellos que tengan que retirar su tarjeta universaria tienen que agarrar y escribirnos al whatsapp o a través de las redes y nosotros le vamos a otorgar un turno para que lo puedan retirar en el transcurso de la mañana porque nosotros antes estábamos en la calle 3 de febrero y ahora actualmente la unidad de coordinación está en Cabret 1741 casi Rademacher y como bueno se está también arreglando lo que es el edificio entonces por eso también fijamos turnos para la entrega de las tarjetas bueno y además te queríamos comentar dos cosas por un lado que el equipo de psicopedagogas viene trabajando los miércoles también el horario era de 18 horas pero ahora va a pasar a las 19 horas porque están haciendo un ciclo de orientación vocacional virtual es decir que todos aquellos que quieran digamos contar con esa charla van a tener que escribirse y las chicas van a estar ahí todos los miércoles a las 19 horas ¿por qué el cambio? porque justamente a las 10 de la mañana ahí en nuestro edificio de calle Cabret está la directora de la radio municipal Susana Villalba firmando un convenio de colaboración y asistencia recíproca con el coordinador de la agencia para un trabajo en conjunto porque la unidad de coordinación va a contar con un espacio semanal de media hora que va a ser los miércoles de 17 a 17.30 por la 95.1 vamos a contar con un espacio justamente para contar todo esto del trabajo que viene realizando la unidad de coordinación y bueno ir haciendo como lo hacíamos también virtualmente con todos los medios el trabajo semanal como para que nos vayan siguiendo también Genial así bueno tienen un mayor alcance hacia los chicos ¿cómo ha sido la respuesta de los chicos en ese sentido con respecto a las charlas no a las charlas vendría a ser al acompañamiento pedagógico que se estuvo dando ¿qué fueron las inquietudes que plantearon los chicos? Sí puntualmente las chicas ahora lo que están haciendo son charlas de orientación vocacional para los que están finalizando el secundario y bueno los que todavía están en el proceso de elección de una carrera que quizás ya lo finalizaron tiene un impacto positivo tuvimos muchos inscriptos se hace a través de Zoom hoy es la plataforma que quizás los estudiantes más conocen y pueden acceder entonces bueno estamos haciendo a través de Zoom eso y una de las inquietudes quizás que más han surgido son sobre las técnicas y hábitos de estudios que nosotros publicamos en las historias y demás y bueno tiene mucha respuesta también por parte de los estudiantes que nos responden a cuestiones específicas como decía Paola hoy quizás uno de los consejos es no estudiar con pijama o en la cama y muchos nos responden y nos comentan que quizás es uno de los lugares más frecuentes que utilizan y que quizás están más cómodos con un pijama y bueno es buscarle también la vuelta de que son consejos tips pero cada uno también tiene su proceso y cada uno tiene su forma de estudiar y de aprender más que nada durante este contexto de aislamiento en el que bueno a más de uno en la cuestión educativa se le habrá complicado recién ahora están retomando con los exámenes así que habrá sido un momento bastante difícil para los chicos y qué bueno que tuvieron su acompañamiento sí nosotros hicimos una encuesta además a los estudiantes universitarios para conocer el proceso de aprendizaje en contexto de cuarentena la verdad que tuvo mucha llegada a más de 600 estudiantes universitarios en los cuales pudimos recabar información importantísima acerca por ejemplo el 95% de los estudiantes tienen acceso a un artefacto tecnológico que generalmente es el celular y que a la vez se comparte con la familia después también el más del 50% era su primera experiencia cursando virtual entonces también la conexión a internet el 40% tiene una conexión regular mala quizás no tan buena y que eso también dificulta mucho a la hora de poder acceder a todas las plataformas que hoy plantean los sistemas de educación superior de cursado a las clases virtuales perfecto buenísimo toda la info les agradezco un montón así que seguiremos en pie para las próximas novedades entonces si tenemos dos novedades más porque tenemos el 5 de ahora de agosto se hace una firma del convenio de la revalorización del patrimonio histórico se va a trabajar con un circuito histórico tanto en la plaza 9 de julio como en la plaza san martín y bueno la firma del convenio va a ser a las 10 de la mañana y los actores son obviamente la municipalidad de posadas a través de distintas direcciones también va a estar la UNAM va a estar el instituto superior Antonio Ruiz de Montoya y la Secretaría de Estado y Cultura y bueno también queríamos comentar un poco eso porque la verdad que fue un trabajo arduo del equipo de trabajo de la unidad de coordinación y que esto se pueda firmar y que involucre a distintas instituciones es algo muy loable ¿no? si además otra de las actividades nosotros tenemos un montón de actividades así que le invitamos a la gente que nos puedan seguir en las redes sociales también para enterarse de todo lo que venimos trabajando otra de las actividades puntuales que se viene ahora ya el mes que viene el próximo 6 de agosto tenemos nuestro primer webinar que es sobre educación superior y desarrollo local esto tiene el objetivo de poner en debate y analizar los aportes de la educación superior al desarrollo local nosotros pensamos a posadas como Ciudad Universitaria entonces en este marco también es importante analizar y debatir qué políticas educativas o qué aporta la educación superior al desarrollo local y el desarrollo local también a la educación superior entonces en ese camino de ida y vuelta queremos hacer este primer webinar de debate con los rectores de las diferentes universidades que ya están confirmados también el Ministro de Educación el Presidente del Consejo de Educación la Subsecretaria de Educación entonces tenemos un montón de actores que hoy están confirmados para este primer webinar que vamos a estar haciendo el 6 de agosto a partir de las 18 y 30 horas 18 a través nosotros vamos a hacer a través de Zoom y vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube que es Agencia Universitaria así que bueno y también por las redes sociales así que tenemos por eso nuevamente un agradecimiento pero muy muy especial porque se viene trabajando muy bien con el Ministro de Educación con el señor Cedó y también con la Subsecretaria Cielo Linares y el Presidente del Consejo General de Educación con el señor Alberto Galarza le agradecemos muchísimo porque la verdad que siempre que los invitamos sea a reuniones o a distintos trabajos de manera conjunta han respondido de muy buena manera así que en nombre de la unidad de coordinación muchísimas gracias y bueno dejar asentado esto que la gestión sigue con este compromiso de tener a Posadas como ciudad universitaria y también a través del programa Aprender es Posible la revalorización del trabajador municipal porque como dijo Gaby además de la terminalidad secundaria va a tener la posibilidad de tener un oficio así que bueno eso queríamos comentarle para que todos conozcan el trabajo que se viene haciendo